Bienvenidos a este video tutorial de J-Cross que nos muestra como hacer crucigramas con Hot Potatoes. Abrimos la aplicación y para iniciar nuestro crucigrama vamos a dar clic en el icono que dice crear una cuadrícula. En este campo vamos a escribir los conceptos relacionados a una materia que estamos impartiendo en nuestro salón de clases. En mi caso voy a escribir acerca de la materia de física. Una vez escritos los conceptos vamos a crear una cuadrícula. Le damos clic en la ventana, crear una cuadrícula y observamos aquí ya pues como queda distribuido nuestros conceptos. Vamos a anexar un título, el que nosotros queramos. Vamos a añadir pistas, por lo tanto le damos clic en añadir pistas. Entonces, observen que aparecen ya aquí cada uno de los conceptos, tanto horizontales como verticales. Por lo tanto, vamos a dar clic en alguno de los conceptos y vamos a escribir la definición de dicho concepto. Una vez que escribimos su definición, le damos clic en ok, que está en la parte derecha. Observen como aparece ya pues la definición seguida aquí de la palabra que teníamos. Lo mismo vamos a hacer con las dos restantes y todas las que hayamos capturado y que el programa no lo demandó como horizontales. Le damos clic en masa y escribimos también su concepto. Una vez que escribimos su concepto, nuevamente clic en ok y aparece ya en la parte derecha lo que escribimos. Hacemos lo mismo para el concepto de fricción. Damos clic en ok y ya tenemos capturados básicamente los tres conceptos que me demandó como horizontales. Vamos a hacer exactamente lo mismo en los verticales. Clic en peso y aquí vamos a escribir su definición. Una vez escrito su definición, le damos clic en ok y hacemos lo mismo con el concepto escalar. Una vez escrito, clic en ok. Aparece ya la definición que escribimos y hacemos lo mismo con el concepto de fuerza. Le damos clic en ok y observamos que ya tenemos palabra con su definición, tanto en las horizontales como en las verticales. Por consiguiente, ya hemos cubierto y escrito todas y cada una de las palabras que demandó en la cuadrícula. Le damos clic aquí en ok y ya podemos guardar un archivo editable. Pero antes, recordemos que vamos a darle algunas modificaciones. Nos vamos al icono de ir a pantalla de configuración. Le damos clic y aquí podemos modificar este campo subtítulo. Pues lo vamos a escribir al que queramos. En mi caso, escribí exactamente el mismo que en el de título. En las instrucciones, pues me parece correcto. Le damos clic en guardar. Ok. Vamos a también modificar para que tengamos activo un contador. Le damos clic en el icono de contador. Lo activamos. Lo activamos. Y le damos el tiempo que consideremos adecuado para que lo contesten los alumnos. En este caso, vamos a darle dos minutos con... 15 segundos. Guardar. Y ok. Ya hicimos las modificaciones que, pues de antemano, hemos venido a hechos en las aplicaciones anteriores. Podemos guardar un archivo editable. Archivo y buscamos la opción de guardar como. Y buscamos la carpeta en donde queremos que quede guardado mi archivo. Dentro de esta carpeta. Tengo una carpeta especial que hice para guardar los archivos de esta práctica. Le ponemos un nombre del archivo. Le voy a escribir un nombre corto. Y lo guardamos. Hemos guardado un archivo editable. El cual podemos modificar en el momento que deseemos. Ahora bien, voy a exportar mi archivo. Recuerden que para hacer esta operación, buscamos la telaraña donde está el número 6. Le damos clic. Y también, pues vamos a guardar, a generar y guardar un archivo. Lo voy a guardar en la misma carpeta. Y lo podemos ver ya en nuestro navegador. Clic en ver. Está cargando el archivo. Y nuestra cruz y gama quedó de la siguiente manera. Un poquito desproporcionado. Podemos hacer una modificación. Pero bueno, vamos a mostrar aquí como se contesta. El tiempo está corriendo. Para contestar, le damos clic en el icono del 1. Y aparece que es la fuerza con la que la tierra trae los cuerpos hacia su centro. Después, el concepto se refiere a peso. Clic en Enter. Y aparece, pues, el concepto que escribimos que es adecuado. Le damos clic en otro más. Y nos menciona que es la cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Se refiere al concepto de vector. Le damos clic en Enter. Y apareció el concepto de vector. En el casillero siguiente. Vamos a escribir lo que se refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Bueno, pues, se refiere a la masa. Enter. El siguiente casillero. Acción de jalar o tirar de un cuerpo. Supongamos que aquí no nos acordamos a qué se refiere. Tenemos aquí una opción de ayuda. Si le doy clic, va a aparecer una pista en automático. La F. Pues, con eso ya nos es más sencillo determinar el concepto al cual se refiere. Como recorría una pista, pues, obviamente, que la puntuación va a disminuir. Fuerza. Si el tiempo aquí nos gana, pues, entonces, únicamente la máquina considera las preguntas que se lograron contestar. Y la puntuación, pues, depende de eso. Observen que aquí me faltaron dos. Por eso mi puntuación fue de 60%. Además de que recurrí, pues, a una pista. Ok, pues, hasta aquí con este videotutorial. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.